El portero argentino Nahuel Guzmán será sancionado internamente por Tigres luego que utilizó un láser en contra de su compatriota Esteban Andrada. Guzmán, quien está lesionado, apuntó con el láser desde el palco del equipo visitante en el estadio BBVA el sábado pasado en el encuentro ante Monterrey por la fecha del torneo de clausura. Por sus acciones, Guzmán está siendo investigado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. El presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, dijo que la dirigencia junto con el comisario del encuentro acudieron al palco visitante para retirarle el objeto a Guzmán y lo ofrecieron como prueba ante la comisión. El portero de Tigres, a pesar de no jugar con el conjunto felino, se robó los reflectores al apuntar con su láser al rostro de su colega portero durante el primer tiempo, situación que llevó a la seguridad del estadio a retirarlo también de la zona del palco. Tenemos la reacción de la prensa TICA acerca de este hecho. Escuchemos. Porque también si esta fuera la realidad nuestra. Ahora, yo escucho mucho que la gente nos compara con Europa. Es imposible, Diego. Nosotros no podemos ver a Europa como modelo para seguir. O sea, no es que es difícil, Diego. Es que no es real. No es viable. Simplemente no es viable. Nosotros ni siquiera, además, le voy a decir una cosa. Es que le voy a decir otra cosa. Es que ni siquiera podríamos compararnos, por ejemplo, con México. Porque la realidad económica, financiera, todo es distinto. Y la afición también. Bueno, por eso es que, José, cuando se da el lujo de llenar un estadio de 50 mil personas, es que aquí nosotros no, somos muy pequeñitos. Vea, un clásico lleva al estadio Ricardo Zapriza 21 mil personas y al estadio Morera Soto 18 mil. Un clásico. Que siempre es el que llena. Y si es una jornada regular, a veces no se llena. Imagínense un torneo largo. Si en un torneo corto, voy a poner nombres y apellidos de equipos. Santos-Grecia, que son dos equipos que prácticamente no tienen una afición concreta. Si en un torneo corto, Santos-Grecia lleva 50 personas al estadio, comentada, apagada, poniendo un número alto. En un torneo largo, en una ronda de 27 jornadas, después, ya ha acabado el torneo. ¿Qué va a pasar con estas 50 personas? No, ni siquiera por televisión la van a ver. Por ejemplo, las entradas para el clásico del sábado no se han agotado. En Europa, digamos, si nos queremos comparar con Europa, esas entradas duran 35 minutos. Sí, sí, sí. Bueno, y además tienen miles de miles de socios. También casi que solo los socios lo llenan. También lo que me dice Wilbur Rivera. Vean, manda. Atención, preparen botas, sombreros para disfrutar los grandes éxitos del regional mexicano interpretados por el trío El Gatillazo. ¿Se lo conoce? Ah, dice Pupi que sí. El gatillazo. Entradas a la venta en smartticket.net. Recuerde, y también en el chalet. Recuerden que El Gatillazo estará, el trío El Gatillazo estará en el chalet para que puedan disfrutar el jueves 18 de abril. Es este jueves ya. El jueves 18 de abril a las 8 y 30, el trío El Gatillazo. Fue campeón con 42 partidos invictos. Y el Olympia llevaba 45. Lo perdió. 1-0. Perdió Pedro Troglio. Contra Rolancho y Alex López. Sí, sí, sí. Fue partido. Se ganó el arquitecto. Y el otro dato es, no sé si vio en México, que en el clásico regiomontano, Tigres-Monterrey, el portero de Tigres, estaba en un palco, estaba lesionado. Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán. Sacó un láser y él era el que le tiraba el láser al portero rival, al de Monterrey. ¿En serio? Entonces, ahora lo están ya, ya lo investigaron, ya vieron los videos y le va a meter un castigo muy fuerte. No, no, tiene que meterle él. Pero él, siendo portero de Tigres, estaba en un palco con un láser, apuntándole al arquero para... ¿Al arquero contrario? Ajá. ¿Qué falta de ética? No, eso es un... Falta de todo. Qué corriente. 40 años tiene, nunca maduró el hombre. En México dirían que poca madre. Sí, de verdad. ¿Ah? O sea, ¿en serio? Ya, pero sí, disculpa. Ese es el tema en México en este momento. Sí, pero esos son los errores que uno no se puede dar el lujo de cometer. ¿Me explico? O sea, es que está haciendo... Está haciendo... O sea, es un relajo. Es que es absurdo. O sea, es una falta de profesionalismo total. No, y oiga, peor aún la historia. Llegan, ya se dan cuenta en medio partido que él tiene un láser. Entonces mandan como a las autoridades en el estadio a tocar la puerta del palco. Llegan, tocan la puerta del palco y le dicen como a la encargada, eh, aquí hay un láser. No, jamás, aquí no hay un láser. No, ¿cómo se le ocurre? Eso es prohibido. Y le sacaron el video al frente con un iPad a la autorización. Ahí le digan, aquí está. Aquí está el video y el portero es el que la tiene. Entonces, ah, perdón, sí, sí, y sacaron al portero todo el láser. Una vergüenza. Una vergüenza total. Es este tema en México en este momento. Y con todos partidos de la banda. Y en Argentina también. Diez partidos. Diez partidos. Por descarado. Y un mes de reflexión. Un láser con el portero. Y en Argentina no tiene que los dos porteros son argentinos. Sí. Oigan, el show. Diferentes videos en redes sociales captaron a Nahuel usando desde su balcón el láser. Fue por ello que Rayados pidió la indagación de la conducta inapropiada. El experimentado portero de Tigres podría recibir dos tipos de castigos como consecuencia del uso de un láser durante el Clásico Regiomontano pese a no estar activo actualmente debido a su lesión en la rodilla. Las sanciones se aplicarán con fundamentos al reglamento de la Liga MX. El primero sería una suspensión de partidos y la otra una multa económica. Aunque primero la comisión disciplinaria tiene que realizar una indagación de los hechos. Así es amigos, esta conducta de Nahuel podría también opacar todos sus logros en su carrera ya que es una acción más que infantil e invasiva para su colega portero. Déjame saber qué piensas acerca de este acto, cómo se debería castigar aquí en la cajita de comentarios de Viralcito. Hasta la próxima.